Música Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikey y aquí seguimos en Digimon Cibersled Nos encontramos en el capítulo 4 y vamos a ir haciendo misiones principales para avanzar y llegar así ya al siguiente capítulo Aceptamos una crisis vital, perdí un engranaje, si no lo encuentro moriré, ayúdame Aceptamos la misión, salimos de aquí y vamos a buscar un lugar donde realizar un salto virtual Nada más salir de la oficina de detectives vais hacia la izquierda, hacia el sur y aquí veréis el lugar Hacemos el salto virtual y vamos a hablar con Hagurmo ¿Tú eres quien ha aceptado el caso? La verdad es que ahora mismo no me siento muy bien, creo que voy a morir pronto, no sé He perdido uno de los engranajes de mi cuerpo, creo que está en esta mazmorra Tráemelo lo antes posible, por favor Bueno, antes de encontrar ese engranaje, vamos a echar un vistazo por la mazmorra para conseguir varios cofres Tenéis que ir, como habéis visto, por el teletransporte de la derecha, del norte Y vais al siguiente, que tenéis a vuestra derecha Y una vez que lleguéis aquí, vais hacia el sur y a vuestra izquierda encontraréis el primer cofre En el cual hay un módulo de defensa D Ahora simplemente avanzáis rectos y utilizáis el teletransporte del fondo Con esto vamos a volver otra vez al inicio, donde está Hagurmo Vamos a ir ahora al teletransporte de la izquierda inferior Por aquí llegamos a otro cofre en el cual encontramos módulo PHD Salimos por donde hemos venido Y nos vamos a ir ahora por uno de los teletransportes del sur El que vosotros queráis, da igual el de la izquierda que el de la derecha Os van a llevar al mismo lugar Una vez en esta zona, vamos a ir al teletransporte del norte Y en esta zona a la que llegamos, simplemente vamos a dar un pequeño rodeo Y encontraremos la pieza del Hagurumon que estábamos buscando Con eso habremos completado la misión Y también habremos investigado toda esta mazmorra Ahí la tenemos chicos Engranaje pequeño Ahora directamente venimos aquí Ah, lo has encontrado Rápido, insértalo en el hueco de mi espalda Se lo insertamos Uff, ¿sigo vivo? Eso parece Genial, por los pelos Si no me hubieras echado una mano, habría muerto Gracias, eres mi ángel de la guarda Bueno, pues investigación completada chicos De todas formas, os aconsejo que entrenéis un poquito por aquí Antes de irnos de esta mazmorra Ya que luego no podréis volver Y aquí se consigue bastante experiencia Alrededor de unos mil puntos de experiencia En cada uno de los combates Lo ideal sería aprovechar este lugar Para sacaros tres Platinum Sukamons Es decir, entrenar unos Digimons que os voy a mostrar Para poder digievolucionar a Platinum Sukamon ¿Por qué? Porque tienen una habilidad pasiva Que aumenta la cantidad de experiencia que ganáis por combate Quizá lo mejor sería conseguir tres Platinum Numemons Pero requieren mucha experiencia para conseguir evolucionarlos a ellos Así que lo mejor, lo ideal ahora mismo en este momento Para no invertir demasiado tiempo Sería conseguir los Platinum Sukamons Y luego más adelante Cuando lleguemos a alguna zona donde nos den bastante cantidad de experiencia Ya conseguiremos los Platinum Numemons ¿Vale gente? Bueno, entramos al laboratorio y hago un pequeño corte Ya estamos por aquí Y bueno, lo primero que vais a hacer chicos Es venir aquí Y vais a intentar capturar tres Motimons ¿Vale gente? Tres Motimons Los Motimons son los de color rosita ¿Vale? El anterior a Dentomon Entonces, una vez que los tengáis Vais a evolucionarlos a Hagurumon El que nos dio la misión secundaria ahora ¿Y por qué? Bueno, porque como ya os he dicho Vamos a intentar sacar tres Platinum Sukamons Y os voy a enseñar Todas las evoluciones que tendréis que hacer para conseguirlos Una vez que tengáis a Hagurumon Ya tengo uno entrenado Lo vais a evolucionar a Platinum Sukamons directamente Como veis Es algo bastante sencillo de conseguir Con que Hagurumon tenga alrededor de nivel 22 Debería de ser suficiente Para poder evolucionarlo Y ahora fijaros en la habilidad pasiva que tiene ¿Vale gente? Aparte de la defensa Que tiene 999 Es una barbaridad Aumenta la experiencia ganada en batalla Esto es lo que más nos importa De este Digimon, chicos Pero bueno La defensa está muy bien Porque es un auténtico tanque Ahora otra manera de conseguir también a Platinum Sukamon Es evolucionar a un Keramon Si tenéis un Sumemon Podréis evolucionarlo a Keramon Y a partir de Keramon Podréis evolucionarlo a Platinum Sukamon Esta, digamos, es otra ruta alternativa Aunque lo más sencillo Es que consigáis tres Motimons De ahí a Hagurumon Y de Hagurumon A Platinum Sukamon Pero bueno Por si acaso Pues os enseño también esa ruta Vamos a evolucionar también a Wormon Lógicamente le evolucionamos en Stinkmon Que es su evolución natural Y además me gusta mucho Y para un futuro nos va a servir Para realizar una evolución ADN Y a ver que más tenemos Wizarmon También lo podemos evolucionar Le voy a evolucionar en Wismon Wismon tiene un alto poder mágico Tiene mucha inteligencia Y creo que va a hacer bastante daño Tiene 135 Está muy bien Bueno, pues Nos vamos a quedar con esos Digimons Pero voy a ir evolucionando A todos los que he entrenado en esta zona Chicos Evolucionamos a Stinkmon Y lo evolucionamos Si no me equivoco En Angiwomon Este Digimon nos va a servir también Para hacer un ADN DigiEvolución Más adelante Y de hecho Vamos a conseguir A la otra Digimon Que necesitaremos Para hacer el ADN Que es LadyDeVimon Evolucionamos a Bakemon en ella LadyDeVimon me encanta Es un Digimon Que me gusta muchísimo La verdad Es una pasada Me parece Una auténtica pasada Vale Mirad ADN DigiEvolución Es esto de aquí Como veis Necesita Cam 100% Y Angiwomon Es tu amigo Que eso ya lo hemos cumplido Pero necesitamos cumplir El resto de De cosillas Vamos a evolucionar ahora Kabuterimon Kabuterimon Evoluciona en Mega Kabuterimon Ahí lo tenemos Muy chulo también Vamos ahora con Gargomon Que lo evolucionamos En Rapidmon Ahí lo tenemos Muy chulo también A ver que más Growlmon Vamos a evolucionarlo En WarGrowlmon Me encantaría Tener la última evolución De Gilmon Galandmon Me parece Una auténtica maravilla Este no me gusta mucho Sinceramente Vamos ahora con Ikakumon En Zudomon Lo vamos a evolucionar No tenéis por qué seguir mis pasos Eh chicos Podéis evolucionar A los de Gilmon En lo que vosotros queráis Yo simplemente Os voy dando Recomendaciones De los más importantes Luego el resto Ya como vosotros veáis Vamos ahora con Vigdramon Que le vamos a evolucionar En Garudamon Ahí lo tenemos A ver quién toca ahora Eh... Tenemos al Xmon El cual en quien evolucionaba ¿Cómo se llamaba? Crestemon ¿Puede ser? No estoy seguro De este Mola mucho Eso sí Sí, Crestemon Chicos Vale Y nos queda Gaugamon Que lo vamos a evolucionar En... La última es Mirage Gaugamon Y este... No me acuerdo A ver cómo era A ver cómo era Match Gaugamon Vale Y quién más nos queda Angemon Que lógicamente Va a evolucionar En Magna Angemon Angemon Va a ser bastante útil Porque aprende Muchas técnicas De cura Y creo que hasta Va a poder resucitar O sea que Va a ser un Digimon Que yo creo que Llevaremos en nuestro equipo Sí o sí Más adelante Bueno pues Ya están todos Por lo que veo Vamos a ver Por aquí chicos He conseguido Un Blumeramon Lo he escaneado En esta zona Así que Lo convertimos Y no sé Si he conseguido Alguno más Bueno sí Greymon Y Dorukamon Estos dos También los he escaneado En este lugar Chicos Vale Greymon Ah Y Nightmon A Nightmon También lo he conseguido Nightmon Es bastante raro En este lugar Y os va a costar Bastante escanearlo Al 200% Os va a llevar tiempo Pero merece la pena Es un buen Digimon Bastante bueno De hecho Ahí lo tenemos Buah Vaya espadón Es un pasote La verdad Y nos queda Alguien más Que es Pecmon Ahí está Pecmon Es bastante veloz Por lo tanto Puede ser un Digimon Muy útil Dependiendo de Como lo vayáis Evolucionando Puede resultar Bastante bueno Vale chicos Ahora vamos a entrar En la Digi Granja Vamos a recoger Todos los objetos Que nos han regalado Nuestros Digimons Y vamos a poner A hacer algo Como por ejemplo Pues yo que se Yo creo que igual Ponemos a que investiguen Algún objeto O alguna cosa así Si tenéis un desarrollador Sabelo todo Equipadlo Porque eso mejora La calidad de los objetos Vamos a poner El de 1000 ¿Por qué? Porque bueno Existe una probabilidad Entre muchas De que nos den Un objeto Que aumenta La experiencia Ganada en combate Va a ser bastante difícil Que consigamos ese objeto Pero bueno En un video aparte Ya os enseñare Como conseguirlo Fácilmente Vamos a salir Ya de aquí Chicos He aprovechado Bastante He subido Mucho de nivel Como habéis visto He evolucionado Un montón de Digimons Y es hora ya De completar La misión Y seguir avanzando Vamos a la pizarra Y cerramos el caso Buen trabajo ¿Te apetece una taza De café Por las molestias? Si me la hago yo Si Si la haces tú Ni de coña Lo que vamos a hacer ahora Es ir a un nuevo destino Que tendremos Que es Shibuya Ahí podremos desbloquear Una nueva misión Para la oficina De detectives Entonces Salimos de Nakano Chicos Y como veis Tenemos nuevo destino Disponible Shibuya Vamos para allá Y nada más entrar Enseguida Os vais a dar cuenta Que hay una chica Con una exclamación Vamos a hablar con ella ¿Por qué nadie Me presta atención? Nadie me aprecia Absolutamente nadie Pero Pobre del que encuentre La entrada ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ya que si lo hace Solo le esperará La desesperación ¿Un fantasma? Parecía un fantasma Chicos Debería ver Si hay algún caso Nuevo que investigar Seguro que sí Pero bueno Antes de ir a mirar Chicos Vamos a echar un vistazo En la siguiente zona De Shibuya Porque si no recuerdo mal Creo que tenemos Una medallita Vamos a ir hacia el final De la calle Y veréis un brillo Medalla de Kiwimon Pues ahora sí Ya podemos irnos Volver a Nakano Y echar un vistazo A esa nueva misión Pero antes Vamos a ver El Digiline Porque hace tiempo Que no le he hecho Un vistazo Y seguro que tenemos Preguntitas De nuestros Digimons Vamos a tirar Para arriba Y si hay alguna pregunta A ver ¿Cómo se llama El estado Donde los Digimons Parecen un icono De 8 bits? Pues creo que es Pixelación Vamos con la siguiente pregunta Lo que no sean preguntas No lo voy a responder Porque ya hemos sacado El trofeo correspondiente Por eso A ver Aquí Escucha Tus guantes Tienen dos marcas Un círculo Y pista También en tu camiseta Pues creo que es Una cruz ¿Verdad? Si no me equivoco Luego nos fijaremos Pregunta En el ataque de Togemons Ataque de ¿Qué es? Espinas Esto lo tengo clarísimo Quien haya visto Digimon 1 Debería de saberlo Y aquí Pregunta ¿Cuál de estos es un Digimon Que parece una bestia Y lleva un abrigo largo? Ah Creo que un abrigo Lo llevaba Bancholeomon ¿Verdad? Llevaba como una especie De capa y tal Yo creo que hemos respondido Bien a todas las preguntas Vale Pues nada Vamos a ver Cuál es la misión Que hemos desbloqueado Y continuamos Con el capítulo Chicos Echemos un vistazo A la pizarra Ahí lo tenemos Pentagrama codificado Necesito investigar La leyenda De Shibuya Hirasaka ¿De qué tratará eso? Así que tú eres La presidenta Del club de ocultismo De la escuela Inodem ¿Correcto? Sí Me llamo Meiko Kusho Bien ¿Qué podemos hacer hoy por ti? Bueno Me preguntaba Si podíais Ayudarme A realizar un experimento Para comprobar Si una leyenda urbana Es cierta o no Jojo Me gusta como suena No es algo Que hagamos todos los días Bueno ¿Y de qué leyenda se trata? Se llama Shibuya Hirasaka Y consiste en lo siguiente En el cruce de Shibuya Hay cinco cuestas Cada una va En una dirección distinta Pones a cinco personas Cada una En una de las aceras Entonces Todos se dirigen al cruce Mientras cantan La canción de Hirasaka ¿Y si todos llegan Al centro de la intersección Al mismo tiempo Que acaba la canción? ¿Qué? ¿Sus deseos Se hacen realidad O algo? No Una persona muerta Revive ¿Perdón? ¡Ah! Eso me suena Me recuerda Algunas historias Del Shinto Puedo entender Qué hace a esa leyenda Tan popular Sin embargo Tienes que llegar Al centro Entre tanta gente Mientras cantas No parece fácil De lograr Exacto De hecho En el club Lo hemos intentado Varias veces Pero siempre Nos chocamos Con la gente O nos detienen Los semáforos Pero hemos oído Rumores de tu organización Así que Queríamos saber Si podíais Ayudarnos ¿Rumores? ¿Como cuáles? Oh Como que Sois una agencia De detectives En Nakano Que se encarga De temas paranormales Y tiene Lazos sobrenaturales Con otro mundo Madre mía Y si vas A las 2.22 De la mañana Aparecerá una puerta A ese otro mundo Cosas de ese palo Vaya Vaya Era consciente De algunos cotilleos Pero jamás Pensé Que fuéramos Tan infames Como para que La gente Se inventara Leyendas urbanas Sobre nosotros No No te lo tomes A mal Pero si pudiéramos Demostrar Que esa leyenda Es cierta Sería un bombazo Para mi club Que te parece Se que tu trabajo Principal aquí Consiste en atrapar Fantasmas Y espectros Pero Nos echarás una mano Espera Que Que nuestro trabajo Es atrapar Fantasmas Y De donde saca La gente Esas cosas Ahora tengo curiosidad Bueno Mi ayudante No sabe nada De eso Yo Tampoco estoy muy segura De donde lo he oído Que tonta No te preocupes Aceptamos tu caso Necesitamos tiempo Para prepararnos Te importaría Esperar dentro Del edificio Oh Muchas gracias Otros miembros del club Vienen de camino Así que esperaré Fuera que lleguen Parece que tenemos Otro caso raro Entre manos Pero un caso Es un caso ¿Qué vas a hacer? Yo voy a prepararlo Todo para nuestro Experimento De Shibuya Hirasaka ¿Por qué no vas a hablar Con los otros miembros Del club E investigas más Sobre la leyenda? Vale Pues vamos a hablar Con ellos Dijo que estaban En el edificio ¿Verdad? Esta supongo Que será una ¿Alguna vez Has escuchado La letra De la canción De Hirasaka? Dice así Oír es una maldición Ver es incluso Peor A las profundidades De Shibuya Debemos ir Sin temor Si te sientes Solo Debes descender Si te sientes mal Debes descender En el fondo En el fondo Se encuentra Un mundo oculto Pero pena De aquel Que encuentre La entrada Pues si lo haces Solo encontrarás Desesperación Solo encontrarás Desesperación Tienes que cantar Eso mientras Os dirigís Al centro Del cruce De Shibuya Para que funcione El ritual De la leyenda De Shibuya Hirasaka ¿Vale? Vamos a buscar Al siguiente miembro Del club Que está Aquí Al lado De las escaleras Mecánicas Shibuya está lleno De cuestas Por todos lados Konosaka Masaka Organsaka La verdad Es que podría decirse Que Shibuya Es el valle De Tokio Y no me refiero Solo geográficamente Hay mucha información Y energía Que fluye Desde todos lados Mei cree Que esa es la razón Por la que Shibuya Es tan popular ¿Vale? Siguiente miembro Vamos a ir Al ascensor Y vamos a subir Al segundo piso Justo al lado Del ascensor Encontraréis A la chica Hay cinco cuestas Específicas Que hay que usar Para el Shibuya Hirasaka Dogenzaka Bunkamura Dori Koen Dori Miyama Suzaka Y Meiji Dori Si miras en un mapa Incluso forman Un pentagrama Espera ¿Quieres decir Que tú no lo ves? Vale Siguiente Tercera planta Nos vamos a ir Hacia la derecha Y hablamos Con la chica ¿Que por qué llevo Este vestido De sirvienta? Porque cuando acabemos Tengo que volver Al trabajo He venido Porque me necesitaba Suficiente gente Para ayudar No pude decir que no Aunque todo este asunto No es que me entusiasme La verdad Jope Si hasta se murió Una chica Por culpa de esto Dicen que la atropelló Un camión Mientras cruzaba La carretera Para realizar el ritual Solo quiero acabar Con todo esto Lo antes posible Para poder Largarme de aquí Así que han atropellado A una chica Sibuya Al cruce Un camión Y un accidente Pero pobre Del que encuentre La entrada Pues si lo hace Esa chica ¿Sería la del accidente? Hmm Vale Ya lo tengo todo listo Reúna todos Los miembros Del club Y llévalos A Sibuya Yo estaré dirigiendo El caso Desde aquí Tú mientras ve Y únete al grupo De cinco Para hacer el ritual De Sibuya Hirasaka Así que vamos A hacer el ritual Vale ¿Me oís todos? Vamos a comenzar La verificación De la leyenda De Sibuya Hirasaka He hackeado Las cámaras Del cruce De Sibuya Os estaré observando Desde aquí Y os iré dando Indicaciones Según sea necesario Mantened los ojos Abiertos Y estad preparados Para todo Bien Empecemos Oír es una maldición Ver es incluso peor A las profundidades De Sibuya Debemos ir sin temor Lo estáis haciendo genial Seguid así Lily avanza un poco Más deprisa Si te sientes solo Debes descender Si te sientes mal Debes descender Bien, bien Estáis a punto De llegar al cruce De Sibuya Los semáforos Deberían cooperar Dicho esto Solo por si acaso Los he manipulado Un poco Para que jueguen A nuestro favor Seguid avanzando Y cruzar En el fondo Se encuentra Un mundo oculto Pero pena De aquel Que encuentre La entrada Pues si lo haces Solo encontrarás Desesperación Solo encontrarás Desesperación Bueno ¿Qué tal ha ido? Lo hemos conseguido Hemos llegado a la vez Sí Supongo que lo hemos logrado ¿Eh? Sí Sin duda ¿Pero qué? Aquí no hay nadie ¿Dónde han ido todos? Es verdad Tampoco hay coches Parece que hemos perdido La comunicación Espera ¿Qué es eso? Es la chica Uy Vamos a hablar con ella Chicos ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué nadie me presta atención? O puede que no sepan Que estoy aquí Vaya Yuyu Me está dando miedito Esto, ¿eh? A ver Hay que buscar a la chica Otra vez Ahora está a la derecha Aquí En medio del cruce No puedo seguir viviendo aquí No puedo seguir viviendo Ni estando aquí En serio Me da miedo esto Por última vez La encontraremos junto A los chicos Así que ¿Qué? Vaya ¿Quién eres tú? ¿Cuánto hace que estás ahí? Moriré y me quedaré aquí En el fondo de Shibuya En el otro mundo ¿Ha desaparecido? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿De dónde ha salido? ¡Muajajajajaja! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Entra! ¡Chibikei! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué poco ha faltado! Si no hubiese escuchado tu voz Ese camión me habría... ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? Informadme ¿Qué ha sido eso? ¿Todo ha vuelto a la normalidad? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Le debemos mucho al inspector Matayoshi Por ayudarnos otra vez No solo calmó a la gente Sino que se llevó al conductor del camión Para interrogarle Aparentemente el conductor No os vio a ninguno Hasta que estabais justo delante Pero lo más interesante Es que la gente del cruce Os estuvo viendo todo el tiempo Pero nadie de vosotros Respondía a sus gritos Es como si no pudieseis ver Ni oír nada De lo que estaba pasando A vuestro alrededor En realidad Sí Eso fue lo que pasó No sabíamos que todavía Había gente a nuestro alrededor Hasta que tu ayudante habló ¿Y no será esta chica La estudiante que visteis allí? ¡Es ella! Sí No hay duda de que es ella Bueno Eso lo aclara todo ¿Qué quieres decir? ¿Quién es? Era una estudiante de instituto Hasta que murió hace tres meses En un accidente En el cruce de Shibuya ¿Murió en un accidente? ¿De verdad? Sí La atropelló un camión Pero eso no tiene sentido La vimos con nuestros propios ojos Estaba delante de nuestras narices Ella Volvió a la vida ¿Eh? ¿No te acuerdas? Es lo que dice La leyenda de Shibuya Hirasaka ¿Entonces visteis a alguien del más allá? No puede He investigado un poco Hoy día Shibuya es como un valle Que corta el río de Shibuya Que a su vez pasa por debajo del cruce Los ríos suelen ser vistos en mitos y religiones Como puente entre este mundo y el próximo Está el río Senzu en Japón El río Stigia en Grecia Yo diría que hoy os habéis encontrado Con uno de esos lugares Hay muchos nombres para llamarlo Pero al final El resultado es el mismo En fin Este caso está cerrado Queríamos comprobar Si la leyenda de Shibuya Hirasaka Era cierta Y así es ¿De verdad? ¿Y vas a... ¿Dejar a esa chica sola? ¿Eso es lo que quieres decir? Creo que no entiendes ¿Cuál es nuestro papel aquí? No olvides que no somos cazafantasmas Ni tampoco exorcistas No es asunto nuestro Somos nada más y nada menos Que Ciber Sled Y os agradecería Que lo recordaseis de ahora en adelante Tened cuidado al volver a casa No queremos que os ocurra ningún accidente Pues caso cerrado Fiu Bueno, caso resuelto por el momento Aunque no has podido usar Tus verdaderos poderes detectivescos Supongo que haberlos usado Frente a esos chicos Solo hubiese dado lugar Al nacimiento de otra leyenda urbana Matarlos a todos me dará suerte Y si todos mueren Seré feliz Eh... Chica de verdad, ¿eh? Eres peor que la niña de Rin Madre mía Esa chica da auténtico pavor, ¿eh? Es terrorífica En serio Bueno, damos por finalizada la misión Recogemos la recompensa Y ahora vamos a echarle un vistazo al Digiline Me alegra ver que has conseguido resolver el caso Sigue trabajando así Echémosle un vistazo Vale, hemos conseguido una cápsula PVB En el desarrollo de la Digi Granja Hombre, la verdad es que me esperaba algo mejor En fin Vamos a entrar en Eden, chicos Para poder desbloquear una nueva misión Entramos en Eden y vamos a ir hacia la entrada Una vez aquí, subís las escaleras hasta el fondo Y enseguida podréis ver que hay una exclamación a vuestra izquierda Vamos a hablar con esa mujer Y su hija Pero mamá, lo juro, hay algo ahí Puedo sentirlo Cariño, mira detrás de ti y compruébalo ¿Ves? No hay nada, no te preocupes Hombre, sí que hay La niña lo puede ver Nos dice lo mismo, ¿verdad? Sí Bueno, pues nada Vamos a echar un vistazo a esto Hay un mensaje anónimo en mi Digiline ¿Eh? Deja de mirarme ¿Pero qué? No hay respuesta ¡Eh! Tenemos otro caso del club de ocultismo Aunque este parece algo personal Como en nuestro trabajo solemos tratar casos bastante inusuales Parece que les hemos acabado gustando bastante a esos chicos Y supongo que ellos a su vez traen más cosas extrañas a nuestras vidas Empezando por ellos mismos Jejeje Esta Kyoko tiene unos puntos a veces Que en fin Pues nada, con esto desbloqueamos una nueva misión Así que volvemos a la agencia de detectives Y echaremos un vistazo a esa pizarra De nuevo el club de ocultismo Espero que no vengan con una nueva leyenda Dijo que era un caso más personal Así que veamos de qué se trata Cerramos sesión Y vamos a la pizarra Nuevos casos Come pesadillas Mi Digiline hace cosas raras Envía mensajes solo ¿En serio? Qué raro Eh, cuánto tiempo manaca ¿Qué te trae hoy por aquí? Veréis, creo que he sido víctima de un cibercrimen ¿Un cibercrimen? ¿Has ido a la policía? No puedo Porque creo que se trata de un caso paranormal Ya veo Has tomado la decisión correcta al acudir a nosotros Vale, danos los detalles Vale, echadle un vistazo al historial de mi Digiline Bien, a ver qué tenemos aquí Ainz, debería ir al club mañana Dicen que van a investigar Pero lo único que hacen es pasar el rato charlando Solo son un club porque comparten intereses Quizá debería apuntarme a algo un poco más serio Y tampoco le haría ascos a echarme un novio que esté buenísimo Dios mío, ¿yo he escrito eso? ¿Eh? ¿Qué tiene eso de especial? Sigue leyendo, ya lo entenderás ¿Estará Kenji enamorado de Mei? Lo, 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 lo No puede ser, es incapaz de pensar en otra cosa que no sea el ocultismo ¿Acaso ese chico tiene ojos en la cara? Es un idiota Tiene un bombón como yo delante de sus narices Y como no le quita los ojos de encima a Mei No se da cuenta Puede que tenga que seducirle Jejeje Es decir, tengo buena materia prima Le dejaría echarme un vistazo cuando quisiera Mmm, no sé cómo decir de esto Tus mensajes no lo dejan muy claro Dejando mi opinión personal a un lado No veo nada de malo en ellos Parecen bastante normales El caso es que yo no he escrito nada de eso ¿Qué? Aparecieron de repente y me asustaron tanto que los borré ¿Entonces te han hackeado la cuenta? Algún hacker de poca monta te habrá infectado para fastidiarte o puede que haya sido un virus No, no es nada de eso Mmm, con que aquí entra en juego lo del caso paranormal que has mencionado antes Sí Yo no he sido quien ha escrito estos mensajes Y los ha publicado Pero así es como me siento Lo que ves escrito ahí son cosas que pienso Pero que no expreso en voz alta Vale, te entiendo Son cosas que son difíciles de compartir con los otros miembros del club Sí Mmm, puesto que eres miembro del club de ocultismo Sabrás lo que es una guija y tal, ¿no? Tus manos se mueven solas Los espíritus te hablan Puede estar pasándote algo así Parece que esos mensajes se enviaron por la noche Seguramente ya estabas más que dormida a esa hora Vale, ¿y qué? Pues verás, a finales del siglo XIX Hubo un académico llamado Enrio Inoue Que postuló que este tipo de cosas pueden provenir de tener múltiples yoes Enrio Inoue ¿Te refieres al hombre que se le ocurrió lo de los estudios de lo misterioso, verdad? He enseñado su trabajo en el club bre... Espera, ¿insinúas que tengo doble personalidad? En realidad el término correcto sería Trastorno de identidad disociativo Supongo... Supongo que tiene sentido Eso explicaría esos mensajes a las tantas de la noche que no recuerdo haber escrito Pero... Pues... No sé, será eso La verdad es que en el fondo me preocupaba que fuera algo así No... No puede ser ¿Eh? No se trata de ninguna enfermedad mental Echa un vistazo a esto Intenta encontrarme Acaban de publicar esto en tu cuenta Es una respuesta a lo que escribí en tu digiline Al culpable Soy la detective que se encargará del caso de Manaka Quiero que sepas que te rastrearemos y descubriremos tu identidad No importa quien seas o donde te encuentres No puedes esconderte para siempre Estás avisado Bueno Esta conversación se ha desarrollado mientras estábamos hablando Y tú no estabas tocando ningún terminal Eso significa que tú no eres la que está detrás de estos mensajes Ni tampoco tienes ningún trastorno mental El culpable está ahí fuera En algún sitio Quien sea que esté detrás de esto No es más que un idiota arrogante Citando nuevamente el trabajo de Enryo y Noue Lo que tenemos es un caso de falsa maravilla O alguien que intenta hacer que esto parezca más místico de lo que es En otras palabras Es un hackeo simple y llano Has dicho que esos mensajes se basaban en hechos sobre ti misma, ¿no? Bueno, no sé si son hechos Son cosas que pienso y cómo me siento en realidad ¿Estabas conectada a Eden mientras dormías? Sí, lo hago todas las noches Lo tengo Entonces, tal y como yo lo veo Apuesto a que el culpable ha estado husmeando y en tus datos de memoria en Eden ¿Pueden hacer eso en Eden? Bueno, no literalmente A menos que trabajes por tu cuenta como nuestro culpable Aún así, los avatares de Eden son en esencia La digitalización de nuestros datos mentales Por lo que técnicamente es posible Aunque todo cambia un poco cuando le añades lo paranormal a la ecuación ¿Qué? No te preocupes Esta noche inicia sesión en Eden Como sueles hacer Mi ayudante te estará esperando en el lobby Vale, pero ¿qué tenemos pensado hacer? Oh, digamos que nos vamos de caza Y nuestro cebo será Los profundos y oscuros secretos de nuestra pequeña doncella Jejeje Bueno, pues ha llegado la noche Parece que Manaka aún no ha llegado Espero que esto no sea una mala señal ¿Mmm? Oh, he hecho que Manaka fuera nuestro señuelo Si el culpable es el tipo de persona que creo que es Definitivamente caerá No te preocupes Seguro que aparecen En cuanto estén ahí Solo será cuestión de capturar al culpable Cosa que tampoco debería ser un problema Porque hoy Pete va a trabajar con nosotros ¿Qué hay? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Gracias otra vez por ese asunto con lo del aire acondicionado Le pedí a Pete que le echara un vistazo a los mensajes que escribió el hacker Para poder memorizar su olor Sí, parece que esos mensajes tienen rastros de Digimon No pueden engañarme Te avisaré si se acerca ese tipejo Cuenta con mi olfato Y tanto que contamos Por eso te hemos pedido ayuda Es genial trabajar con un auténtico detective Me siento como un verdadero chico maravilla ¿Eh? ¿No sabes quién es el chico maravilla? ¿En serio? Ey, estoy aquí Siento la espera He hecho lo que me pediste Y he publicado el mensaje en mi Digiline Pero... ¿De verdad va a salir todo bien? ¿Un mensaje? ¿Qué mensaje has escrito? ¿Tienes curiosidad por saber qué has escrito? Vale, te lo diré Le ha confesado su amor al hacker Y le ha dicho que quiere verle en persona ¿En serio? Es una auténtica estratagema por nuestra parte Este tipo piensa que sus habilidades de piratería son geniales Querrá verificar las palabras de Manaka Comprobando sus recuerdos directamente Hackear los datos de memoria es difícil Aunque sea solo echar un vistazo Necesita estar presente y hacer contacto con su avatar Es la única manera de hacerlo Tiene que tocarla para hackear sus recuerdos Es más, trastear con los datos mentales de alguien Conllevaría entrar en el núcleo de Den en sí mismo Se supone que allí la seguridad debe de ser súper estricta Llevaría muchísimo tiempo y esfuerzo entrar Por tanto, el hacker que está detrás de los mensajes de Manaka Ha tenido que estar tocándola durante varios minutos ¡Le huelo! ¡Está cerca! Bien, hora de ir de caza Investiga a los alrededores y saca a ese zorro de su madriguera ¡Vamos allá! ¡Echemos un vistazo, chicos! Vamos a subir por las escaleras Y vamos a ir al lugar de antes A la esquina Mirad lo que tenemos aquí Otra vez esto Justo enfrente ¡Deprisa, escanea! Sí, ya te tenemos, cara dura No vas a ir a ningún sitio ¿Un niño? ¿En serio? ¿Cómo me habéis encontrado? Lo sabía El culpable es un niño No me llames niño, boba Eh, un momento Tú eres la que me descubrió antes, ¿no? ¡Mierda! ¿Cómo lo haces? Se supone que no deberías de poder verme ¿Con qué eso es lo que ha pasado, eh? Mi ayudante es muy sensible a las ondas digitales y redes especiales El culpable no podía esconderse eternamente Somos ciberesled Esto no son más que gajes de oficio Pero eso ahora da igual Tenemos que hacerte unas preguntas ¿Tú también eres una detective? ¡Guau! Estás buenísima ¡Vaya niño! Vale, muy bien Pero responde a mis preguntas ¿Quién eres y cómo has conseguido? Soy lo que llamarías un genio No soy un simple hacker o programador ¿Sabes lo que es el servicio de resurrección Baku? Es un servicio especial de Ben En los casos en los que un usuario abandona a Ben o muere El servicio de resurrección de Baku Recopila todos los datos de ese usuario y los elimina Y yo soy el que lo dirige ¿En serio? No debería sorprenderte tanto Los niños controlan mejor la tecnología que los adultos Eso es cierto He estudiado y me he unido a diversos grupos organizados Para intercambiar información y al final acabé trabajando en la I más D de la compañía Oh, pero la razón por la que soy considerado un genio No es solo porque dirijo ese servicio También soy quien lo diseñó En realidad lo que he dicho de Baku sobre eliminar datos de usuarios que se van No es del todo preciso De hecho hace más No solo recopila los datos de una cuenta en concreto Sino que además los organiza casi como si tuviera mente propia Para ser honesto, incluso a mí me sorprende No esperaba que actuara de manera tan precisa Se trata de un caso en el que la creación supera a su creador Pero así deberían de ser este tipo de cosas, ¿no? Te sigo, servicio de resurrección Baku Dime, ¿el nombre Baku se refiere a la criatura mitológica que consume pesadillas? Sí, exacto Lo llamé así porque la sensación de que se filtren ciertos datos nuestros por la red es de pesadilla Y al usar ese Baku en ti mismo podrías... Vale, ya entiendo lo que has hecho Pues yo no Has usado a Baku sobre el nivel superficial de tu avatar Y has dejado que lo consuma Nadie de tu entorno sabría que andabas acechando Pero no dejaste que purgara esos datos por completo Lo controlaste manualmente, haciéndolo retroceder Como un perro que le lleva a la presa a su amo cazador ¡Guau! Lo has descubierto ¡Me has pillado! Es increíble Me encanta cuando conozco a un adulto inteligente Supongo que has usado el mismo truco para hacerte con los datos mentales de Manaka Solo copié lo típico que encuentras por el hipocampo del cerebro Ya sabes, su memoria a corto plazo Incluso un software tan avanzado como Baku Es incapaz de manipular los datos mentales activos de una persona Eso sería pasarse de la raya Y hasta yo entiendo por qué eso está mal Le daré lo que he copiado a tu ayudante Dado el aparente interés que ha despertado Es como un Baku de verdad, eh Creo que tengo más o menos una idea de cómo ha evolucionado toda esta situación Pienso, luego existo Creo que podría ser la mejor forma de describir la asistencia de tu compañero en este mundo Si sabes a lo que me refiero Je, pensaba lo mismo, ¿sabes? Genio o no, incluso yo soy incapaz de crear vida Esa cosa probablemente nació por pura casualidad No tengo ni idea de cómo acabará creciendo de aquí en adelante Tengo el presentimiento de que acabaré perdiendo el control sobre ella Eres muy inteligente y no lo digo solo porque sepas muchas cosas Sino porque noto una cierta agudeza en tus palabras que admiro ¿Me dejarás ocuparme de Baku? ¿Piensas deshacerte de él? Bueno, según como vaya la cosa Vale, confío en tu juicio Lo encontrarás subido a un sitio El bloqueo por contraseña está desactivado El resto te lo dejo a ti Espera, ¿este niño es el culpable? Jamás se me hubiera pasado por la cabeza que sería alguien tan joven ¿Qué, qué? Yo, eh, bueno, verás ¿Eh? ¿Que por qué hice lo que hice con su cuenta? Eh, ¿a quién le importa estas alturas? No lo volveré a hacer y prometo disculparme más tarde Incluso le daré un poco de dinero como compensación, así que déjame en paz Acabo de recordar algo, ya nos conocimos antes en Edem, ¿no? Hablamos un rato mientras esperaba a un amigo ¿Verdad? Entonces, ¿por qué has hecho todas estas cosas? Si eres tan inteligente, ¿por qué vas por ahí cometiendo crímenes? Eh, mmm... ¿sí? Sí, tienes razón, lo siento Eso quería oír, ¿ves? En el fondo eres un buen chico Creo que ya sé qué pasa ¿Qué miras? Ya me he disculpado Vamos a dejarlo por hoy, ¿vale? Tú todavía tienes trabajo Te estoy enviando la URL del servicio de resurrección Baku Seguiremos adelante con lo nuestro No queremos acabar con el objetivo, solo capturarlo Manaka, quiero que vuelvas Es muy peligroso que sigas con nosotros Mi ayudante se encargará de todo a partir de ahora Vale, cuento contigo No sabemos cómo va a reaccionar nuestra presa cuando lleguemos allí Así que será mejor que te prepares para cualquier cosa antes de irnos Vamos, que va a haber un combate de Jimon, ¿verdad? Bueno, chicos, pues nada Vamos a salir de aquí y vamos a ir a Baku La zona de resurrección Venga, salimos de aquí Y deberíamos de tener la URL Vale, perfecto Aparecemos aquí directamente Qué bien Vamos a ir dando un rodeo a todo este lugar Intentad conseguir, ya sabéis, los datos de escaneo de todos los Digimon de esta zona Luego entraremos en el laboratorio y os mostraré todos los que salen Aquí, por ejemplo, tenemos dos Ebonmon Digimon está muy guay De hecho, si lográis evolucionarlo a Belzemon Es bastante bueno Venga, ya los hemos eliminado con mis Platinum Sukamon Que son un tanque en toda regla Con sus 999 de defensa Seguimos avanzando y por aquí vamos a quitar estos muros A ver... ahí está, brecha de seguridad a nivel 3 Si veis que no podéis activarlo, chicos, es porque necesitáis a lo mejor Digimon de nivel campeón O me da campeón Tendréis que ir y cambiar Digimon en el laboratorio, ¿vale? Vamos a quitar también esta otra Abrimos también el cofrecito Vaya hombre, me han atacado Otra vez, dos Ebonmon Pues nada, atacamos Ahí le va una caca Le ha matado la caca Le va otra caca Y muertos El combate automático es bastante bueno, ¿eh? Para estas cosas A ver, en el cofre hay recuperación de sueño por 3 Damos media vuelta Utilizamos el teletransporte Y vamos a entrar en el Digilab Aquí voy a hacer un pequeño corte, chicos Entrenaré y haré cositas Ya estamos por aquí Escaneado a todos los Digimon de la zona Debéis saber que me ha llevado bastante tiempo Y ahora vamos a convertirlos Comenzamos con Inmon Que fue el primero que encontramos Ahí está Vale, tengo que entrenarle Vamos a continuar con Geogreymon Que es un Digimon bastante bueno Ahí está Tiene mucho ataque Vamos ahora con... A ver qué más Qué más hemos conseguido por aquí Sumemón Sumemón también aparece Y alguno más, ¿eh? Vale, Pagumón Pagumón también aparecía Junto al Sumemón De hecho Ahí lo tenemos Y no sé si alguno más Me suena que sí ¿A quién me dejo? Ahí está A Tirannomon Me dejaba Tirannomon Vale, pues ahora sí Estos son los Digimons Que me han aparecido, chicos Aseguraos ahora De llevar en el equipo A Digimons De tipo Virus Si lleváis a los Platinum Un Sugamón Es más que suficiente Curaos Y vamos a por el jefazo Veamos qué Digimon es Vale, es un Clockmon, chicos A por él Aquí tenemos a nuestro único Inigualable Baku Parece que el programa de ese niño Se ha fusionado con un Digimon salvaje No sé qué me estás diciendo No sirve de nada Intentar razonar con él El programa ha eliminado Todos los datos de ese Digimon Los Digimons son muy susceptibles A la influencia de los programas Creados por los humanos Esa es una de las razones Por las que algunos No consideran que sean Seres autónomos Con voluntad propia No queda otra Vas a tener que hacerle Entrar en razón A base de tortas Eso se me da bastante bien Vamos allá Bueno, pequeño Clockmon Yo siento el daño Que te voy a hacer Pero Ahí te va una caca metálica Como veis es de tipo data Por eso os recomendaba Llevar Digimons de tipo virus Porque le vais a hacer Muchísimo daño Con dos cacas metálicas Muertos Un combate Muy facilito 2290 de experiencia Nada mal Nada mal Vale, ahora descarga Lo que quede de Baku Cuando hayas terminado Sal de ahí Y vuelva a la oficina Me cuesta creer Que un niño tan pequeño Haya cometido un crimen así Todavía estoy en shock Y menudo crimen, eh Creo que sé como te sientes Aunque no quisiera Hacerle daño a nadie Lo que hizo fue ilegal Pero todo eso Forma parte del pasado Ahora que hemos Exorcizado al acosador De tu cuenta Este caso Está cerrado Nos quedaremos Con el programa Baku Por ahora Si le hacemos unos retoques Podría sernos muy útil Pero no lo entiendo ¿Por qué fue detrás de mí? Pues... Está bastante claro Ay... ¿Ninguno sabéis Por qué ese niño La tomó con ella? En cierto modo No había ninguna razón Pero parece ser Que fue amor A primera vista Le gustabas mucho Manaka ¿Qué? Puede que al principio Solo quisiera Conocerte Sin malas intenciones Pero como hemos visto Más tarde Era menos maduro De lo que aparentaba Se metía contigo Para que le prestases Atención Es una conducta Bastante común Cuando a un niño Le gusta a alguien Eso es cierto Fiu Ha sido muy divertido Dejad que os eche Otra mano Si vuelva a surgir Otra situación así ¿Vale? Es muy divertido Ser un Digimon Gato detective Nos ha sido De gran ayuda Pete Muchas gracias En fin ¿Todavía no puedes Salir de la red Interna En Akano Broadway? Sí Creo que es por culpa De los viejos Protocolos De la red interna Es difícil Transferir datos Por ellos Parece que estoy Anclado a este Ordenador De tubos de vacío Como Báculo Estaba ese Digimon Parece que aún Nos queda mucho Que aprender Sobre lo que es Pete en realidad ¿Y a todo esto Se puede saberse Por qué le llamamos Pete? ¿Que por qué Lo llamamos Pete? Bueno Porque es un gato Lo sacamos De la cápsula Del tiempo En la que permanecía Dormido y congelado Además Si tiras del hilo Lo suficiente ¿De verdad Necesitas una razón? A diferencia Del mundo digital El mundo real Está lleno de cosas Sin explicación Es un lujo Reservado para los humanos No le des más vueltas Tómate la vida Con calma Y sin preocupaciones Pues también tienes razón Eso es cierto Bueno pues Nada Vamos a por la recompensa Chicos Más memoria Me gusta Pete es un miembro Muy importante Del equipo Así que llevaos bien ¿Vale? Claro Ahora que lo pienso Me he quedado Sin granos de café Voy a comprar más ¿Vale? Usé todos los que tenían La receta nueva de ayer Oh dios Más granos de café Que miedo Vamos a utilizar Más memoria 45 que tenemos ahora Y echamos un vistazo Al digiline Vale Nos han dado Regalitos Respuesta correcta Respuesta correcta Y nada más Lo que vamos a hacer ahora Antes de avanzar ya Al capítulo 5 Es ir un momento A Sibuya Para encontrarnos Con un hombre Un tanto escurridizo Llamado Víctor 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 Uchiha Que nos va a ir recompensando Con diferentes cosillas Las veces que le encontremos Entre ellas Algunas medallas Que son Exclusivas De él Es decir Que solo Vamos a poder conseguirlas Hablando con él Por lo tanto Hay que estar Muy atentos A cada vez que aparezca Es este de aquí Hablamos con él Me has visto por aquí Bien hecho Soy Víctor Uchiha Mi sueño es ser feo Creo que tú también Tienes lo necesario Para llegar a lo más alto Te daré esto Como muestra De mi respeto Y nos da USB ninja Ok No está mal ¿Crees que podrás Volver a encontrarme? Te estaré esperando ¡Hacia la victoria! Hay que estar Muy atentos Chicos Porque Este hombre Aparece En determinados momentos Y si os saltáis Ese momento Ya no lo vais A poder encontrar Y ya no vais A poder obtener Esa recompensa Así que hay que estar Muy atentos Cada vez que aparezca Es bastante difícil Hacerlo en una sola partida Pero para eso Está la guía ¿No? Y ahora Pues nada Vamos a por esos Granos de café Que necesita Kyoko Entramos en el K-Café Y hablamos con el dueño Otra vez comprando granos Supongo que Cuantos más clientes Menos stock ¿Ahora qué lo pienso? ¿Qué te parece Si la próxima vez Compras Takoyaki En la tercera planta Para acompañar el café? Solo un niño No hace más De lo que se le pide Haz más De lo que te piden Y parecerás Más inteligente Ahí tenemos Los granos de café Premium He conseguido los granos de café Que me pidió Kyoko ¿Qué nueva aberración Creará a partir De estos granos de café Que huelen tan bien? Muy cierto ¿Eh? ¿Esa de ahí No es Yuko Kamishiro? ¿Qué estará mirando? Vaya momento Más incómodo Ha salido corriendo A ver Hay un cartel En la pared Que Yuko Estaba mirando Batalla gourmet Nacional De nivel B Nuestro restaurante Se convierte En un campo De batalla Culinario Ramen De batata Arrayada Gyoza De atún El famoso Y gigantesco Flan Dinsu Melado Parece que Yuko Estaba mirando esto ¿Se le ha hecho La boca agua Con eso? Yo creo que sí Jeje Bueno Volvamos a la oficina Oh vaya Que sorpresa Mirada Mirada Quien tenemos Aquí Hola Hola ¿Qué? ¿Se te ha hecho la boca agua, eee? Me está ignorando. ¿Durri? ¿Qué estás diciendo? Yo soy Kamishiro Yuuko. Hum, entonces, Kamishiro Yuuko. Sí. ¿A tu padre? ¿De empresas Kamishiro? Creo que este caso va a tener mucha miga. Y comenzamos el capítulo 5. La búsqueda continúa. Yuuko Kamishiro. No, no. Yo soy Kamishiro. Yo soy Kamishiro. ¿Qué? 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 Interesante. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que lo dejamos por aquí. Como siempre espero que os esté gustando mucho la guía. Que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto gentecilla.